El capítulo 18 está dedicado a la figura de la escritora valenciana Conchaló. Ella fue maestra, escritora, poeta y guionista de cine. Recibió numerosos galardones como el Premio Planeta en el 64. Conchaló resultó incómoda para la época, pues en el terreno de lo personal ejerció una libertad plena a la hora de vivir como ella quería, lo que suscitó muchísimas críticas. En el campo de lo literario el valor de su escritura es totalmente incuestionable, pero sin embargo fue duramente juzgada por el tipo de escritura que ella empleaba. El aspecto formal del lenguaje en su narrativa, como digo, fue muy criticado ya que decía textualmente que escribir de este modo no procedía tratándose de una mujer. Y con escribir de este modo se refieren al uso de un lenguaje descarnado, escatológico y hasta su es, así como las imágenes escabrosas que ella emplea. También los temas que trató resultaron igualmente incómodos, como el adulterio, la prostitución, la inclusión de sexualidades heterodisidentes o la liberación sexual femenina. Asimismo su obra sufrió la estricta censura del régimen, pues como su vida ella ejercía en su escritura una libertad total y no tenía miedo en llamar fascistas a las tropas nacionales, aunque eso supusiese la mutilación de su obra por el órgano censor. Desde aquí les invito a conocer a esta escritora tan maravillosa que tuvo de todo menos miedo y se atrevió a desafiar con su vida y su escritura las normas imperantes. ¡Gracias!